Adamari López Torres, la nativa de un Macao, Puerto Rico, nacería un 18 de mayo de 1971. Comenzaría su carrera artística a la edad de 6 años, junto a la actriz puertorriqueña Johanna Rosali y el Puma en aquella famosa novela Cristina Bazán. Luego trabajaría en Yo sé que mentía y después Vivir para ti. Un día fue vista por algunos productores mexicanos y fue llevada a México. Allí se le abrieron las puertas y trabajaría en la novela con el elenco principal de amigas y rivales que le otorgó fama a nivel internacional. López también participó luego en Mujer Casos de la Vida Real, en 2004, en la novela Mujer de Madera. También trabajó en Bajo las Riendas del Amor y El Alma de Hierro. Estuvo casada y sería reconocidísima por eso con el cantante Luis Fonsi. Se conocerían en México en el año 2001 y fue solo hasta el año 2003 que se reencontraron en Estados Unidos. Él, promocionando un disco y ella de gira con la telenovela Gata Salvaje. En 2004 anunciaron su compromiso, casi al mismo tiempo que ella anunció que tenía cáncer. El enlace matrimonial se llevó a cabo el 3 de junio del año 2006, en Puerto Rico. El 8 de noviembre del año 2009, López y Fonsi, solo dos años y piquito después, anunciarían su divorcio. A mediados del año 2011, el corazón de Adamari otra vez se volvió a llenar, confirmando una relación con el bailarín español Tony Costa. Ambos se conocerían en el programa Mira Quien Baila, en donde Tony era la pareja de baile de Adamari. En el año 2014, ambos harían un comunicado a la prensa donde se comprometían como pareja. Ese mismo año, 2014, anunciaría ella el estado de gestación. Pero a pesar de todo, les cuento que la pareja aún se mantiene en pie y son una pareja muy sólida y lucen muy sólidas también. Te invito a que te sientes y a que disfrutes del siguiente video de cómo vive Adamari López y Tony Costa. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Y gracias. A la gente le puede tranquilizar el que sepan que Tony y ella están enamorados el uno del otro. Que quieren seguir formando esa familia, como lo han hecho desde hace algunos años. Y que les encantaría agrandarla, pero no se ha podido. Y quieren seguir trabajando en seguir enamorados el uno al otro. Y seguir viviendo con sus lindas vidas. Sobrepasando, claro, momentos difíciles. Pero ¿cuándo será que por fin se casarán? No lo saben todavía. Es la respuesta que ella da a la pregunta de cuándo la boda. Aún no tienen fecha, pero ojalá que se casaran pronto. Hacen una bonita pareja, ya tienen un hijo y bueno, ¿qué más quieren? Es hora de la boda. Ellos han dicho que la cuarentena, ante todo, les ha perjudicado. Pero son seres humanos. Y eso no quiere decir que no vayan a tener uno que otro roce en familia. Siempre se trata de buscar el lado positivo a todo. Tratar de buscar que sean más los buenos momentos que los malos momentos. Dijo a Damari cuando se le preguntó. ¿Cómo ha sido la convivencia en estos tiempos de cuarentena? Ella confirmó que aunque han tenido distintas maneras de ver las mismas situaciones. Diferentes. No quiere decir que no quieran estar juntos. Y que ella no lo ame. Aunque ha estado de pronto trabajando aquí y allá. Y él por otro lado. A mí ha hecho que quiere estar más tiempo acá. Que quiere estar más tiempo con él. Que mi admiración cada vez sea más grande porque él se reinventó. Pudo haberse quedado sin hacer nada. Y aquí estamos haciendo más cosas todavía. Se ha encargado de más cosas de la casa. Aprovechar sus habilidades. Me hace admirarlo más. Respetarlo más. Y querer seguir viviendo momentos con él. Así que para mí ha sido muy bueno. Finalizó ella. Cuando le preguntaron. ¿Qué tal es Tony Costa? Ahora en este periodo de contingencia. Y ella respondió. Como lo dejó claro allí. Que es un tipo que le gusta trabajar. Y ocuparse de las cosas de la casa. Uno de los escándalos más sonados en el año 2009. Fue el divorcio de Amari López y de Luis Fonsi. Después de una relación de 5 años. Amari López. Conductora de Un Nuevo Día. Decidió romper el silencio en varias ocasiones. Donde explicó por qué su relación con el cantante Luis Fonsi. Se convirtió en una completa pesadilla. Óigase bien público. En 2004. Comenzó todo. Se conocieron. Se enamoraron. Se comprometieron. Luis Fonsi y Amari López. Desanunciaron su compromiso. Y al mismo tiempo. Ella dio la noticia. De que padecía cáncer. Después de publicar su libro. Vivienda. La actriz puertorriqueña. Confesó entre lágrimas. Que Luis Fonsi. Ya no quiso luchar por la relación que ambos tenía. Que le fue infiel. Y le dijo. Que ya no la deseaba como mujer. Fue duro esa primera vez. Que sintió todo eso. Ella sufrió mucho por eso. Ella dijo entre comillas. Es duro cuando la persona que tú amas con locura. Le decía esas cosas tan malucas. Tan feas. Ella sintió a Amari López. Que se le caía el mundo. Ante dichas declaraciones salió Luis Fonsi. Expresando que lo que contaba en dicho libro. No estaba tan apegado a la verdad. Pese a las circunstancias. Hace años. Que cada uno hizo su vida con otras parejas. Por ejemplo. Fonsi procreó una hija. Llamada Micaela. Nacida en diciembre del año 2011. Con la modelo española. Agueda López. Mientras que a mediados del año 2011. Adamari confirmó su relación con el bailarín español también. Tony Costa. Con quien procreó a su hija Alaya. Nacida en marzo del año 2015. O sea. Que ambos se casaron con. O más bien. Él vive con una española. Y él con un español. Ella no está casada con Tony Costa. Todo el mundo se pregunta por qué. Como lo dijimos anteriormente. El 22 de marzo del año 2005. López. Llevó a cabo una conferencia de prensa. En San Juan de Puerto Rico. Donde anunció que le habían diagnosticado un cáncer. Se anunció en la misma fecha. Que Luis Fonsi. Cancelaría su gira internacional de 2005. Para estar a su lado. Se esperaba que ella se recuperase. De su cáncer. Que fue detectado. Y gracias a Dios. El que puede curar esa enfermedad. Lo único. Es el Dios. Ella. Actualmente no tiene nada. Se cuida mucho. Y esperemos que siga así. Bien. Presentando. El programa. Un nuevo día. De Telemundo. Entre sus datos curiosos están. Que por estar enamorada de un chico. Bueno. Ella se considera una mujer no viera. Antes. Logró cancelar toda una función de teatro. Para pasar con él. Un fin de semana. Se considera al igual que muchas mujeres fanáticas de los zapatos. En su closet no faltan los de tacón. Plataforma. Los flats. Sandalias. Botas. De todo tipo. También tiene. Cabe recordar. Que a Tony Costa. Le preguntaron. Como le había parecido. El reencuentro. En el programa. Un nuevo día. De la expareja. Que fue. De Adamari López. Luis Fonsi. Se reencontraron en el programa. Y hablaron. Y él dijo. Que eso no le importaba. Dijo. Lo primero. Que como no fue. A mi año. No me hace daño. Lo segundo. Que bueno. Son dos personas adultas. Que compartieron su vida. Que fueron importantes. La una para la otra. Y ya. Nada más. No puedo hablar tanto al respecto. Porque no me afecta. Sentenció. El español. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte. Gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se te olvide. Suscribirte. Compartir. Y darle like. Y gracias.